Dice mi abuela que cuando encontramos nuestro lugar, es difícil dejarlo. También dice que somos como mariposas que vuelan por lugares lejanos, pero siempre regresamos y seguimos buscando el camino. Buscamos regresar a donde nace la esperanza, donde el viento es bueno y el café de la mañana huele a tierra mojada. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Hace muchos años, en Yucunino, Cerro Alto, mi pueblo, a las mujeres casi no se les permitía opinar en los espacios donde se decidía el rumbo de la comunidad. Pero hoy, sabemos que poco a poco, con ideas de aquí y de allá, con mucho corazón y más decisión, las mujeres comenzamos a hacer valer nuestro derecho a la participación en las decisiones para mejorar la vida de nuestra comunidad. Siempre hemos trabajado duro para mejorar la vida del pueblo, pero es un trabajo que poco se reconoce y no se valora a veces ni por nosotras mismas, porque por años nos enseñaron a no darle valor a nuestro trabajo. ¿Qué? ¿Cómo cambió todo? Ay, no fue un camino fácil, pero lo estamos logrando, gracias a las mujeres que se salieron del pueblo para trabajar o para estudiar, pero también gracias a las que se quedaron a defender y mantener nuestra identidad New Sabi, nuestra manera de nacer, vivir y de morir, nuestras costumbres, nuestro arte, nuestra lengua, la música y los bailes. Mi nombre es Itaí, y te quiero platicar la historia de las mujeres de mi pueblo. Y quién sabe, a lo mejor nuestra historia se parezca un poco a la historia de las mujeres de tu pueblo. Ese año estaba terminando el bachillerato integral comunitario. Estaba nerviosa, porque mi papá no me quería dejar ir a estudiar ingeniería en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Porque ese es trabajo de hombres, decía. Pero mi tía Evelia, en uno de sus viajes, me había traído la guía de estudios para el examen de nuevo ingreso. Recuerdo que esta tarde yo estaba en mi casa resolviendo la guía, cuando la abuela y la tía Evelia pusieron la radio a todo volumen. Ay, no me podía concentrar. ...4% de la población. En el año 2014 se aprobó la iniciativa de paridad de género, la cual establece la obligatoriedad del 50% en la postulación de candidaturas de mujeres para los cargos legislativos, federales y locales a nivel constitucional. Sin duda, ha sido una de las acciones afirmativas más determinantes para el cambio político en México. ¿Escuchaste, mamá? Ahora, le llaman paridad de género. ¿Y eso qué es? No entiendo, mija. Es una ley que busca que las mujeres tengamos la misma oportunidad que los hombres. Por ejemplo, ser nombradas en asamblea para hacer cargos donde se decide la vida de la comunidad. Ya era hora que nos dieran nuestro lugar. ¿Pero qué lugar dices, mija? Si nunca hemos dejado de tener un lugar. Ya lo sé, mamá. Pero con esto que dicen en la entrevista, ahora se nombrarán cabildos donde podremos ver mujeres opinando y dirigiendo al pueblo. Es decir que esta ley ayudará a que dejen de existir los cabildos con puros hombres, como titulares y como suplentes. Ay, mija. ¿Quién sabe qué hay detrás de eso? Yo no confío. ¿Por qué dices eso, ma? Chin, ¿y ahora qué le está pasando a la radio? Fíjate si no se fue la luz. Sí hay luz, ma. Yo creo que otra vez está fallando el radio. Llama a Itaí. Ya ves que esa muchachita es muy lista. Luego, luego arregla todo. ¡Itaí! ¡Itaí! Anda a su casa. Al cabo que está aquí junto. No hace falta. Ya me escuchó. Ven, por favor. Y trae la caja de herramientas de tu papá. Ay, cuánto grito. Yo mejor me voy a preparar agua de frutas para endulzar el momento. Y estate atenta. Que la prima Olivia dijo que venía a visitarnos. ¿Ya se regresa del norte? Parece que no. Pero ya nos platicará. ¿Qué pasó, tía Belia? Mira, algo le pasó a este aparato viejo que de repente se apagó. Ay, tía. Es que lo estaban escuchando a todo volumen. Se ha de ver tronado la bocina. Déjeme lo reviso. Ah, ¿entonces también escuchaste sobre la paridad de género? Ay, tía. Pues la verdad, yo solo las escuché gritar. Por favor, pásame ese. Es ese, el desarmador chiquito. Voy a quitarle la tapa. Ay, mija. Pues te cuento. Ahora, aunque no quieran, entre las autoridades debe haber igual número de mujeres que de hombres. Pues así debería de ser. Pero ni siquiera respetan cuando una mujer habla en la asamblea. Luego, luego se escucha el murmullo y se ríen o la critican. No, mija. Ahora es una ley. Pues yo creo que aparte de esa ley, es necesario pensar en la forma de cómo se relacionan los hombres con las mujeres. Porque eso sí que nos hace mucho daño. De nada va a servir que se hagan leyes si no pensamos en eso. Tienes razón, pero ahora las mujeres tenemos que dar pasos en esa dirección. Tía, ¿me puede pasar por favor las pinzas? Ya lo hemos hecho desde hace tiempo. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas mujeres que son presidentas municipales, síndicas, que son mayordomas, que son regidoras y muchas más que han hablado en el Congreso. ¿Te imaginas en ese lugar tan exclusivo de los políticos y de los hombres del país, donde se hacen y aprueban las leyes? Uy, tía. ¿Pero eso a nosotras qué? No cambia nada lo que se vive aquí en el pueblo. Ya está habiendo cambios, Itaí. Fíjate que las mujeres de mi edad tuvimos pocas oportunidades de estudiar y decidir cómo queríamos vivir. Porque desde pequeñas teníamos que trabajar para ayudar en la casa. Y cuando nuestros cuerpos crecieron, los demás decidieron lo que seguía en nuestras vidas. Pero por lo que veo, tú tuviste otras oportunidades. Pudiste estudiar y también elegir la vida que querías vivir. Y no fue fácil. Ay, para mí tú eres tan importante como las mujeres que llegan a esos espacios donde se hacen las leyes. Gracias, hija. Es porque soy tu tía. En serio, tía. Por eso me gustaría saber cómo seas una mujer, así como tú, que no se conforma con lo que está mandado. O con lo que le dicen que debe de hacer. Ay, ya está, me emocioné. Pásame la cinta de aislar. Esa, la negra. ¿Qué quieres decir? ¿Esta? Ándele, esa. A mí me ayudó mi madre. Tan trabajadora y fuerte, que aunque no estaba mi papá presente, siempre buscó la manera de sacarnos adelante. A mi hermano y a mí. A eso me refiero. No te conformaste con llevar una vida que te exigían o pedían, por el solo hecho de ser mujer. Tienes razón, Itaí. Pero eso no fue cosa fácil. La mayor parte de las mujeres que son como de mi edad, las casaron con hombres mayores que ellas. Y varias de ellas sin estar de acuerdo. Ahora son madres y esposas. Exacto. ¿Tú tuviste oportunidad de elegir? Pues sí. Y ellas son responsables de alimentar y cuidar a sus familias. Y creo firmemente que eso es importante también. Mmm, pues tal vez. El problema es que ese trabajo que hacemos las mujeres dentro de nuestras casas, para este sistema en el que vivimos, no tiene valor. No es importante, no es reconocido. O tú, ¿cuándo has escuchado decir a alguien, le daremos un reconocimiento a doña Teresa por haber criado y educado a siete hijos e hijas? O por haberles enseñado cómo se hace la fiesta? O por enseñarles a vivir en comunidad? Tía, tiene mucha razón. No había pensado en eso. Mira, Ebelia, ya llegó Olivia. Buenas tardes, prima. ¡Qué gusto! Pásate, Olivia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y esta jovencita? Ella es Itaí, la hija de mi hermano Moisés. Hola, buenas tardes. ¿Quieren una agüita de limón? Gracias, abue. Cuenta, Olivia. ¿Ya te regresas a vivir al pueblo? ¿Vamos a necesitar mujeres preparadas como tú? No. Solamente vine a la fiesta y a las elecciones. ¿Y por qué no se propone para un cargo? ¡Ay, qué cosas dices, muchacha! Nunca lo he pensado. ¿Ya ves, Ebelia? Mira nada más las cosas que dice esta niña. No hagas que se enoje su papá. No se preocupe, abue. Mi tía Ebelia solo me platicaba de cómo decidió ser como es ahora. Mmm, se pone buena la tarde. Llegué en buen momento. ¡Platique, Ebelia! Todo comenzó el día que vinieron unas personas de una dependencia de gobierno, preguntando quién podía y quería trabajar como promotora cultural. Uno de los requisitos era que hablara bien el mixteco y el español. No sé cómo fue, pero el presidente municipal le propuso a mi mamá que estuviera un tiempo de prueba para ver cómo me sentía. Yo era muy jovencita. Apenas había terminado la secundaria y estaba aprendiendo a bordar y a coser la ropa tradicional con las mujeres artesanas. Ellas me animaron mucho. Me acuerdo que mientras todas las compañeras de la secundaria estábamos de novias, a ti solo te gustaba hablar y trabajar con las mujeres mayores y organizar cosas con ellas. ¿Pero tú qué querías? Cuando me preguntó mi mamá, en mi cabeza resonaban las historias de maltrato que le platicaban las señoras cuando venían a curarse y que ya habían salido a trabajar a la ciudad. Eso no me gustaba nada. Me daba miedo salir y no saber a qué enfrentarme, pero algo tenía que hacer y pensé que esa era mi oportunidad de aprender otras cosas y salir. ¿Y alguna vez te arrepentiste? Nunca. Al contrario, estoy agradecida porque me dio la oportunidad de aprender sobre los derechos de las mujeres. Mientras tú trabajabas aquí, yo ese año me casé y me fui con la familia de mi esposo a trabajar a los Estados Unidos. Pero yo veo y escucho que algunas personas te critican porque te quedaste soltera. Que como hablas diferente y tienes un sueldo, eres casi como un hombre. ¿Por qué no te fuiste del pueblo como muchas otras familias? Cada vez que regresaba al pueblo, le decía que se viniera conmigo, pero nunca quiso. Es que vivir fuera no me interesaba. Y tampoco me interesaba hacerle caso a los chismes. Es que aquí todas las mujeres que tienen o tuvieron marido, se dice que son mujeres respetables. ¿Quién dice que un hombre nos vuelve respetables? Me respetan porque soy mujer. Pero se decía que don Eulogio te pidió que te casaras con él. Ese Eulogio nunca aceptó que yo no quisiera casarme con él. Bueno, pero eso es su problema. Ah, por eso te molesta tanto. Y sé que nunca faltan los comentarios y las actitudes que buscan hacerme sentir mal. Son personas que no quieren reconocer las cosas que hemos trabajado para la comunidad. De eso estaban hablando en la radio cuando se descompuso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Porque ahora las mujeres podremos ser autoridad? Pues justo a tiempo. Escuchen, la radio ya está sonando otra vez. ¿Y tú a qué te dedicas, Itai? Porque veo que eres buena con los tornillos y las pinzas. Quiero estudiar ingeniería electrónica en Tlaxiaco. Por eso me estoy preparando para el examen. No hagas lo mismo que tu tía. Vente conmigo a Santa María, California. Allá podrías hacer eso que te gusta y, pues, ganar muchos dólares. Ay, prima. ¿Ya vas a comenzar? Deja que Itai decida su vida. Oye, pero es muy importante en estos tiempos saber inglés. Además, ni trabajo hay para los jóvenes acá en el pueblo. Y mira, el celular que traigo. Allá es muy fácil conseguir unos muy buenos con pocos dólares. Órale, está muy padre. Y tiene todas las redes sociales. Pero acá, ¿para qué queremos un celular como el tuyo? Sí, la señal que tenemos es muy mala. Pero tenemos, tía. Ay, ese que suena es mi celular. Hola, amiga. ¿Qué te pasa? No grites. Bueno, pero allá se puede conseguir ropa muy buena. Mira los tenis que traigo. Son los que están de moda allá. Pues, con mucho respeto, prima. No tiene nada de malo vestirse con nuestros guaraches y la ropa que hacemos las mujeres del pueblo. Además, lo que están ocasionando los celulares es que la gente ya no se visite. Todo lo quieren hacer por teléfono. Abue, voy a casa de Mesli. Ahorita regreso. Pero ya es tarde, hija. No quiero que llegue tu papá o tu mamá y no te encuentren en casa. No me tardo, abuelita. No son horas, mi niña, para que andes fuera de tu casa. Ya sabes que no le gusta a tu mamá que andes sola por ahí. Si quiere, tía, yo la puedo acompañar hasta casa de su amiga. Señores, es la instrucción que acaba de llegar para la próxima Asamblea de Renovación de Autoridades. ¿Y a poco la tenemos que seguir? Pues eso lo dejan muy claro en este oficio. ¿Pero de dónde vamos a sacar mujeres que puedan participar si ninguna ha ocupado el cargo de Topil? Pues entonces que se nombren Topil es primero. Uy, eso sí que será un problema. Aunque algunas mujeres ya andan queriendo participar, pero ellas, ¿qué van a saber ser autoridad? Nunca lo han sido. Oiga, Prezi, ¿por qué esa gente de fuera nos tiene que decir cómo tenemos que nombrar a nuestra autoridad? Eso lo tenemos que decidir nosotros, ¿no? Esa es nuestra autonomía. Señores, los tiempos están cambiando. Ni te imaginas lo que me acaba de pasar, amiga. Iba yo entrando a la tienda de Don Eulogio cuando nuestras miradas se encontraron. Me sonrió y yo miré para otro lado. ¡Ay, es el chico más guapo que haya visto en mi vida! ¡Ay, Mestli! ¿Y quién es? Te juro que comencé a escuchar campanitas como música del amor. Él me vio... Yo no pude mirarlo a los ojos. Solo bajé mi cara porque sentí que me ponía toda colorada. Y entonces escuché que me decía... ¿Quieres que te ayude con tu bolsa? ¡Ay, te juro que sentí que me desmayaba! ¡Ay, amiga! ¡Qué emoción! ¿Y tú qué le dijiste? ¡Ay, nada! Salí casi corriendo de ahí. Me dio mucha pena. Sentía que se iba a dar cuenta que me gustó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú me vas a ayudar. Quiero saber cómo se llama, qué hace aquí, si tiene novia, si le gusta la música y bailar. ¿Cómo crees, amiga? No te rías, amiga. Siento que es el amor de mi vida. No lo puedo perder. ¿Quién nos podrá dar información? Yo vi que se puso a platicar con Leoncio atrás de la tienda. Mañana le preguntas. Por favor, amiga. Siento que es mi media naranja. Ush, ya mandaron a Chucho por mí. Bueno, ya me tengo que ir, amiga. Pero sí me vas a ayudar a saber su nombre, ¿verdad, amiga? Sí, mañana le pedimos a Sebas que pregunte. Él siempre sabe todo lo que sucede. Pero bueno, ya. Nos vemos en la escuela. En este capítulo escuchamos las voces de Natalia García Morales como Itaí. En la voz de Evelia, Silvia Gabriela Hernández Salinas. Como Mextli, Matza Martínez Pérez. Doña Consuelo es digna Salvador Eugenio. En la voz de Gildardo Juárez Vega, Moisés. Carmen Leticia Pacheco López interpreta a la tía Evelia. Como el presidente, Juan Carlos García. Pablo García Morales es el secretario. Dirección y producción ejecutiva, Clara Morales Rodríguez. Idea original, Dalia Morales, Maite Ibargüengoitia y Clara Morales. Guión, Maite Ibargüengoitia. Grabación y postproducción, Juan Carlos García y Alberto Falcao Pérez. Música original, Juan Carlos García Hernández. Asesoría, Marisela Zurita Cruz y Zenaida Pérez. Tu radionovela, Mujeres en Comunidad, te espera con un nuevo episodio por esta emisora. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y fue posible gracias al financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Mujeres en Comunidad, juntas alzamos el vuelo. Música